Camino difícil, se logra el objetivo, me imagino, conforme. Claro, muy conforme de haber ganado el torneo. Y felices eso. ¿Qué te pareció el rival? Duros rivales de La Paz. Juegan bien los chicos. Se notaba que juegan bien. Se tuvo que ir hasta el último set, ¿no? El rival propuso. Sí, ganamos en el último set. Muy duro el partido. Muy bien jugamos. La vimos demasiado dura. No pensamos que iba a ser tan peleada. Y bueno, felices por ganar el torneo. Bueno, hasta el último set. ¿Qué pensaste cuando se tuvo que ir hasta el último set? Estábamos muy nerviosos, pero también emocionados por intentar hacer lo mejor posible. ¿Un camino largo para lograr a esta final? Sí, fue muy largo. Comenzando desde el torneo, el departamental que jugamos es el Unifrance. Y después terminando con este nacional. ¿Conforme me imagino porque se logró el objetivo? Sí, muy conforme conmigo y con mi pareja por haber ganado este torneo. Partidazo. Felicidades a los rivales. Han hecho un partidazo. Muy divertido. Un partido complicado. Se tuvo que ir hasta el último set. Sí, se fue en match. Durísimo. Pero bien, bien. Lindo torneo. Felices de poder participar y de competir. Gracias. Fue un camino largo, ¿no? Para llegar aquí. Sí, claro. Hemos jugado en La Paz, hemos jugado acá y no se dio, pero muy divertido. Gracias al Unifrance por todo. Rival complicado. Sí, han jugado muy bien. Felicidades a los dos. Muy bien. Con fuerza del resultado. Bueno, seguramente querían ganar el primer lugar, pero el rendimiento en sí de la dupla. Sí, buenísimo. Hemos hecho unos puntazos y fueron puntos cabales. Al final ellos ganaron por dos puntos en el match. Pero sí, muy buen rendimiento. Muy buen partido. En el territorio, ¿no? Llegar también a esta luna. Sí, sí, claro. Se nota el esfuerzo que hemos metido y buen partido. Gracias. ¿Lograste estar en el podio en este torneo tan importante? Sí, ¿no? Agradecer a la Unifrance por tan lindo torneo y feliz, ¿no? De estar acá en el podio. ¿Qué se siente haber logrado estar en estos tres primeros lugares? Me siento muy orgulloso, la verdad, pero siento que pudieron ser hecho un mejor papel con mi dupla, pero ya la siguiente, ¿no? Bueno, ya conocen este torneo. Ahora seguramente el objetivo para el siguiente va a ser mayor. Sí, ¿no? Yo no juego mucho al padel. Recién son unos cinco meses que lo juego, pero ya no ir mejorando, ¿no? Buen puesto, ¿no? Sí, buen puesto. Todos salimos campeones departamentales en Cochabamba y a seguir trabajando, ¿no?